Todo empezó en el invierno pasado, que bien Te enamoré sin querer y sin pensarlo, ya ven Creí tener la oportunidad de amar y ser feliz De descubrir tanto amor junto a ti Todo empezó en el momento indicado, que bien Ojos café, un blu y medio gastado, recién Te vi pasar desde mi carro y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar conmigo así? Junto nos fuimos del brazo con la tarde a cuestas La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Y junto nos fuimos del brazo con la tarde a cuestas La noche llegó con un beso y miradas inquietas Unas copas que se suben poco a poco a la cabeza Un abrazo cuerpo a cuerpo y la puerta Todo empezó en el momento indicado, que bien Mi corazón estaba decepcionado y sin fe Pero tu amor cambió mi suerte y estoy aquí amándote Después de amor te amaré Junto nos fuimos del brazo con la tarde a cuestas La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Junto nos fuimos del brazo con la tarde a cuestas La noche llegó con un beso y miradas inquietas Junto nos fuimos del brazo con la tarde a cuestas La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Todo empezó en el momento indicado, que bien Sin quererme enamoré y sin pensarlo Todo empezó en el momento indicado, que bien Cuando te vi con tu blue jean medio gastado Me provocaste Todo empezó en el momento indicado, que bien Un abrazo cuerpo a cuerpo y en la puerta la inocencia Todo empezó en el momento indicado, que bien Chica, junto a ti he descubierto tanto amor y es para ti Así nos queremos mucho y más Y más Todo empezó en el momento indicado, que bien Tu amor cambió mi suerte y estoy aquí amándote y viéndote Todo empezó en el momento indicado, que bien Que bien, que bien, que bien, que bien, que bien, amarnos así, 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 que bien Todo empezó en el momento indicado, que bien, amor Juntas nos fuimos del brazo con la tarde a cuestas Solo, que bien, que bien, am야지 bien, efectno, que bien, am時候 Gracias.